Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título en el video de hoy, vamos a hablar de cuáles fueron mis favoritos durante todo este mes de mayo. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, ya estamos a mitad de año y esto es increíble. Tengo que decirles que durante todo el mes de mayo prácticamente, yo me pasé todo el mes señores con alergia, pero una alergia que en la vida me había dado ese tipo de alergia y me tenía pero loca, desesperada. Por supuesto, mi piel, bueno ya de por sí la pobre seca, pues imagínense ustedes, yo con esta alergia estornudando, dándome en la nariz, que me picaba la cara, rascándome los ojos, la pobre quedó, bueno, desbaratada y súper reseca. O sea, era una cosa que yo decía, bueno, no sé cómo la voy a salvar. Total, que durante este mes realmente no me maquillé. Yo creo que me vengo maquillando, creo que a partir de la semana pasada, porque como ya tenía videos pregrabados, pues yo creo que la semana pasada fue que empecé a maquillarme. Bueno, pero en fin, así que productos de maquillaje realmente no los voy a mostrar. Les voy a mostrar productos de cuidado facial, todo lo que he usado para recuperar mi piel, porque de verdad que estaba muy, muy deshidratada. Les voy a enseñar. Lo primero que empecé a ponerme fue este aceite regenerador. Esto es un aceite de rosa mosqueta. Esto lo venden en el Mercadona, así que miren allí. Creo que incluso el empaque ha cambiado, pero es bastante bueno. Bueno, a mí me gusta cuando yo siento que tengo la piel como súper, súper reseca y como muy maltratada. Pues señores, yo lo que hago es que me limpio el rostro. A veces ni siquiera me pongo el tónico, sino que agarro directamente mi aceitito y me lo pongo. Y la verdad es que te ayuda con la piel. Te ayuda a que la piel vuelva a sentirse como hidratada, como jugosa. Empecé a ponerme crema y hidratarme la piel. Pues lo primero que hice fue usar este aceitito. Bueno, lo siguiente que he usado, señores, ha sido este serum, que es el serum de Ceramidine. Yo les he hablado a ustedes por activa y por pasiva de este serum. Bueno, y la verdad es que es un serum que me gusta muchísimo. Es un serum que me hidrata realmente la piel. De hecho, muchas veces yo lo que hago es agarrar este serum. Cuando hasta tengo flojera de ponerme una crema hidratante. Pero yo digo, bueno, me voy a poner una sola cosa. No me voy a poner tantas cosas. Agarro este serum porque este serum para mí me hidrata y me hidrata muchísimo. Entonces, esto también ha sido otra cosa que he estado usando bastante. Otro producto que, bueno, las que están aquí conmigo desde hace tiempo saben que yo soy loca con esta crema. Es esta crema que es la Over Naila Drink Up de Origins. Señores, esta crema, y siempre se los digo, el lema de esta crema es que sacia la sed de tu piel. Y técnicamente, bueno, técnicamente no. Y realmente es así. Esta crema también, cuando no tienes, o sea, cuando, o sea, lo que no quiero es como ponerme los 30 pasos. Pues yo agarro esta crema, mi amor, directamente porque yo sé que esta crema me va a hidratar la piel y me la va a mantener como bastante humectada. Entonces, directamente agarro mi cremita y me la pongo. Señores, yo he usado esta crema muchísimo porque es que me gusta, aparte es cómoda. Es verdad que hay ocasiones, dependiendo si ese día, por ejemplo, hace bastante calor, tú la sientes como estas cremas que son como muy oleosas y como muy pesadas en la piel. Pero, bueno, eso se va a los minutos. Realmente yo creo que vale la pena aguantar eso unos minutos porque como te deja el rostro, realmente vale la pena. Bueno, lo siguiente, señores, que he estado usando, porque hoy nada más les voy a enseñar puros productos de rostro o de cuidado facial. Ha sido este aceite, este de Sunday Rayleigh, esto es un serum que contiene vitamina C, mirenlo allí. Básicamente me lo he puesto en las mañanas, pero la verdad es que esto no se ha caído. O sea, yo me lo he puesto, Dios mío. Y miren allí como va el aceite. Total, este aceite es un aceite que como dicen ellos contiene vitamina C, también es un aceite que es buenísimo para dártele hidratación y brillo. O sea, dártele como ese aspecto de brillo, de jugosidad a tu rostro. Entonces, esto básicamente me lo he puesto en las mañanas, después de la rutina y tal. Y mi amor, me he puesto mi aceite. Es verdad que tiene un olorcito como a ramita y a cosas, pero bueno, que haga la función es lo importante. Yo el olor lo aguanto y hasta me acostumbro a él, pero mientras me hidrate y me deje la piel así como mucho glow y esta resequedad se la llevara rápido, pues yo me lo ponía. Y la verdad es que me gusta, me gusta bastante. Bueno, otra crema, señores, que he estado usando y que es una crema que es muy, muy buena. Es esta, es de, esta marca se llamará Beauty Mediterránea o así se llamará la crema. Es una crema que contiene aceite de, diga aceite, no, sangre de dragón, que es una crema que es antioxidante y aparte contiene factor de protección del 12. Esta es una crema que venden en Mercadona. Señores, miren allí como yo llevo esa crema. Como pueden ver ahí se está viendo lo que es el final. Esta crema la uso básicamente en las mañanas, ¿verdad? Después que me pongo cualquier serum de los que tengo, pues si quiero más hidratación, pues agarro esta cremita y me la pongo. Realmente es muy, muy, muy hidratante. Es untuosa, pero como se extiende bastante bien, no es como desagradable. No te deja esa sensación como de pesadez, ni de aceitico, ni como la cara caliente, no. Es bastante agradable y rinde muchísimo. Yo tengo muchos meses con ella y bueno, todavía miren allí que a los lados todavía queda para rato. Realmente la recomiendo y es una crema que es bastante económica. Esto creo que son cinco con algo que cuesta en el Mercadona. La verdad es que está bastante bien. Bueno, vamos ya finalizando. Me quedan dos productos. Les voy a enseñar esta crema que es de la marca de La Niche. Es una crema que es, bueno, mirenla allí, básicamente. Esto es una crema que es a base de agua. Es una mascarilla a base de agua. Y bueno, lo que va a hacer es, por supuesto, hidratar tu piel y digamos que lo que te aporta es agua a la piel. Me gusta. O sea, para mí no es una crema que sea como, wow, la panacea, lo que más hidrata en esta vida. ¿Por qué no? De más, yo puedo decirles que de todas las que les he enseñado, la que menos hidrata es esta. Pero me gusta porque hay ocasiones en que no me quiero poner como ninguna crema pesada. Y esta es una buena opción. Es una crema porque es bastante, es como tipo jelly, es como un gel. Entonces, bueno, bueno, ahí la pueden ir viendo. Dios mío, enfoca. Es bastante ligera. Entonces, te aporta agua, te mantiene la piel hidratada. No es que te da la hidratación del mundo, pero tienes algo en la piel. Y esto, como yo les digo, yo lo utilizo para dijeros que no quiero sentir la piel pesada. No me quiero poner como cosas pesadas. Así que esa también la estoy usando. Y ya, señores, para finalizar, que creo que esto se me acabó anoche porque anoche yo le daba y le daba y eso no salía nada. Anoche, miren, bueno, si está escupiendo algo, bueno, no lo voy a dar más. No voy a hacer que le quede. Anoche me pasé toda la, bueno, toda la noche, un rato ahí dándole, dándole para sacarlo. Es este serum. Este es de la marca de Sunday Braille. Esto es un serum que contiene retinol. Y ustedes saben que el retinol es muy bueno para la piel. Te ayuda con las expresiones, con las líneas de expresión. Te ayuda con lo que son las arruguitas. Te ayuda con la hidratación. Aparte de eso, te ayuda con equilibrar las tonalidades de tu piel. Por ejemplo, yo soy una persona que la cara siempre la tiene roja y el resto del cuerpo lo tiene en blanco o amarillento. ¿Sabes? Entonces, esto ayuda a equilibrar las tonalidades en tu piel. La verdad es que me gusta y es bastante hidratante. Es muy ligerito, pero es bastante hidratante. Esto realmente es una talla deluxe. Y bueno, ya se me está acabando. Así que no duden que esto aparezca en el próximo se acabó lo que se daba. Pero este serum realmente me gustó. Así que... Ay no, espérense, que me faltó uno. Espérense, ya decía yo. Este serum, de hecho, muchas noches me estoy poniendo este serum. Y lo siguiente que me estaba poniendo a modo de hidratante es este aceite que es de la marca de Ordinary. A ver si quiere enfocar. Este aceite de la marca de Ordinary es el aceite 100% marula. Esto es un aceite que... Bueno, dicen que es un aceite de marula. Entonces, como les digo, me pongo ese serum y luego me ponía este aceite. Este aceite me gusta bastante. Es muy hidratante, pero también lo noto como muy ligerito. Dicen, los expertos, yo no, que este aceite es el clon o el dupes o tiene las mismas funciones que el aceite azul de Sunday Rally, que yo también lo tengo. Que de hecho les voy a dejar una fotito por aquí para que sepan cuál es. Bueno, este digamos que cumple las mismas... Digamos que cumple las mismas funciones, pero es muchísimo más barato porque ustedes saben que la marca de Ordinary es una marca buena, bonita y barata. Como les digo, me gusta bastante, me hidrata bastante y es otra de las cosas que he estado usando muchísimo. De hecho, me lo puse anoche. Así que nada, ahora sí, estos son todos, todos los productos que he estado usando durante todo este mes alérgico. Les digo que de verdad no he usado más nada y que me he maquillado apenas de la semana pasada y ahora que estoy grabando. Porque estaba fuerte la cosa. Pero bueno, nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció, dime si te gustó, si no te gustó. Cuéntame si has usado alguno de estos productos. También cuéntame cuáles han sido sus favoritos porque como siempre les digo, a ustedes les encanta ver los favoritos de uno. Pero a mí también me encanta saber cuáles son los favoritos de las demás personas. Por si hay productos por allí que nos estamos perdiendo y no lo hemos descubierto. Otra cosa que les iba a decir, señores, compartan este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. En la cajita de información, como siempre, yo les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que ser? En el botoncito rojo, el que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!